Recuerdo aquella vez en que te conocí Recuerdo aquella tarde pero no me acuerdo ni donde te vi Pero si te diré que yo me enamoré De esos tus lindos ojos y esos labios rojos que no olvidaré Hoy esta canción que lleva, alma, corazón y vida Estas tres cositas nada más te doy Porque no tengo fortuna, estas tres cosas te ofrezco Alma, corazón y vida y nada más Alma para conquistarte, corazón para quererte Y vida para vivirla junto a ti Alma para conquistarte, corazón para quererte Y vida para vivirla junto a ti Y por siempre te amaré Esta pa' querendo tú y yo no más Y por siempre te amaré Y por siempre te amaré Tú haré la mano y que me rompe el color Y por siempre te amaré Que me gritan por ti y yo me vuelvo loco Y por siempre te amaré Recuerdo tus lindos ojos Y por siempre te amaré Y pienso en tus labios rojos Y por siempre te amaré Perla del Caribe Y por siempre te amaré ¡Ajá! ¡Ahora te quiero más! Te quiero menos que ayer Y por siempre te amaré Y por siempre te amaré Y por siempre te amaré Pero que nada soy sin ella Y por siempre te amaré Por ti yo me vuelvo loco Señoras y señores lo que más escucharé Alma, corazón y trompeta Con el negro polo Y en callejero Y por siempre te amaré Y por siempre te amaré Esa negra es la que yo quiero Y por siempre te amaré Y por siempre te amaré Por ti mami yo me desespero Y por siempre te amaré Y por siempre te amaré Y por siempre te amaré Y por siempre te amaré